romantizaron el cierre por tres días del negocio de doña segunda por no expedir la factura electrónica pero qué fue lo que pasó qué es qué pasa con eso de la factura electrónica miremos esto según la dian la factura electrónica es la evolución de la tradicional factura de papel y para efectos legales tiene la misma validez sin embargo se genera valida expide recibe y se conserva electrónicamente lo que representa mayores ventajas tributariamente es un soporte de transacciones de venta bienes o servicios y mis amigos según la dian estos serían los beneficios de generar la factura electrónica soporta las transacciones de ventas de bienes o prestaciones de servicios acceso a nuevos servicios como declaraciones sugeridas y devoluciones automáticas información en tiempo real de las transacciones comerciales ahorro en costos de papel de mensajería y de operatividad y agilidad en los trámites ante la dian quienes tienen que generar la factura electrónica las personas jurídicas los responsables del iva los responsables de impuesto nacional al consumo personas naturales que se ganen más de 12 millones de pesos mensuales y los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación mis amigos esto de la factura electrónica entró en vigencia por allá en el año 2020 pero ahora se ha vuelto un escándalo porque han cerrado ya cientos de negocios que no cumplen con la norma teniendo en cuenta que el cierre de un negocio es la última medida después de una serie de llamados y de acompañamientos por la misma dian han cerrado ya muchos locales comerciales por esta misma razón pero los medios de comunicación pusieron el grito en el cielo por el cierre del piquete adero doña segunda a tal punto de romantizar el cierre del negocio de esta señora he cumplido como le digo a caracol he cumplido con todo lo que sea lo que sea 3 si este cierre del negocio de doña segunda ha sido el boom porque cómo puede ser posible que le cierren por tres días el negocio a esta pobre viejita la misma que no es tan pobre como dicen que tiene el piquete adero o la fritanguería más famosa de bogotá por más de 60 años de existencia que funciona en un edificio de tres pisos al norte de bogotá donde todos los días la gente hace filas largas filas para poder entrar y todo lo preparan donde lo preparan al frente en la casa que está al frente de nuestro centro de producción donde hacemos todos los días la rellena y todo lo que se necesita para el negocio o sea que esto ya no la plaza 2 de octubre sino la plaza doña segunda más o menos la misma que tiene 20 empleados según y supuestamente que no les paga ni salud ni pensión y la misma que sus cinco hijos son los que están al frente del negocio porque es un negocio muy grande que ella sola y por su edad no puede administrar mis amigos aquí nos quieren maximizar el cierre del negocio de la señora y se callan y no nos dicen que el mismo día se cerraron otros 18 locales comerciales por la misma razón de la factura electrónica que no han cumplido tampoco nos dicen que lo más importante del cierre es por las consecuencias de no cumplir la ley que es aplicable para todos y es así como parece que el afán de los medios es claro y de doble moral parece que ahora sí la dian no puede hacer su trabajo porque para muchos políticos incluso para los medios es una persecución a los empresarios y emprendedores de este país aquí nos quieren romantizar el cierre durante tres días de un negocio de una señora que como una cantidad de comerciantes no hizo las cosas bien aquí los medios se hacen los ciegos sordos y mudos con los errores de unos y ponen a repetir a muchos que no se informan la retórica rancia que dicen que dice que el gobierno quiere acabar con los empresarios la invitación mi gente vaya más allá de lo que dicen los medios de comunicación de este platanal y no traguen entero esos medios y algunos políticos que supuestamente quieren hacer un mejor país pero romantizan un error que se puede evitar simplemente acatando la norma y lo peor es que no se disponen a concientizar a la gente diciéndoles que si hay una ley vigente se debe cumplir y que si no se cumple pues hay unas sanciones y punto